Nos encontramos en la liberación de tres Pudú, en la región de Bío Bío. Tres Pudú que parten una nueva vida y terminan un ciclo de rehabilitación, en el cual estuvieron dos meses, producto de los incendios que atacaron gravemente a la región. Y hoy día parte una nueva etapa para ellos y una esperanza también para nosotros, en el sentido de que estas especies silvestres van a fertilizar los sueldos y van a movilizar las semillas que tanto necesitamos para la regeneración del suelo y del bosque nativo. Hoy en día podemos ver un logro importantísimo en pro de la fauna silvestre. Después de una intensa rehabilitación pos incendios forestales, tenemos tres ejemplares. Los tres de lugares diferentes pero relativamente cercanos de la región del Bío Bío, donde una hembra adulta que había perdido su cría en los incendios forestales hoy le hicimos que adquiriera dos crías nuevas que también habían quedado huérfanas producto de los incendios para que formaran un grupo familiar. Un macho pequeño, una hembra y una hembra adulta que en el futuro esperamos generen una población. Y entendemos esta actividad como un hito importante en un proceso de recuperación que va a tener una serie de acciones también de reforestación, de cuidado al medio ambiente, de prevención para evitar futuros incendios en el futuro y ciertamente también de una serie de acciones con las personas, con las comunidades que se han visto afectadas. Gobierno de Chile, presentes por un mejor futuro.